Con mayor, es mío, mi espacio, mi casa, mi estilo de vida. Hola estudiantes de Colegio Mayor, mi nombre es Juan David Suárez, soy Vicepresidente de Relaciones Universitarias para ISEC en Universidad de Antioquia. ¿Qué es ISEC? ISEC es la organización de jóvenes más grande del mundo que busca el desarrollo de liderazgo por medio de experiencias internacionales. Quiero invitarlos a la socialización Nacer al Mundo, que será el día 4 de septiembre de 8 a 10 de la mañana, donde estarán personas que ya participaron en pasantías sociales y profesionales y representantes de ISEC, donde podrán conocer todas las oportunidades que tenemos para poder realizar este tipo de intercambios internacionales. Hola, muy buenos días, mi nombre es Andrés Felipe Uruburu, soy estudiante de gestión de simbos gastronómicos. El semestre pasado estoy haciendo un voluntariado en mis vacaciones por parte de ISEC a un voluntariado muy especial en Argentina. Construé hacer un proyecto más formativo de alimentaciones en un banco de alimentos. El semestre pasado estuve haciendo un voluntariado por parte de ISEC, donde me costaba hacer un tipo de trabajo con niños, con una organización de alimentos en Argentina. Quiero invitarlos este 4 de septiembre a las 8 de la mañana al encuentro Nacer al Mundo para que escuchen las experiencias de los pasantes. Hola, soy Juan Camilo, soy estudiante del Colegio Mayor de Delineante de Arquitectura e Ingeniería. El semestre pasado estuve haciendo unas pasantías con ISEC y el Colegio Mayor en ICA, Perú. Quiero invitarlos este 4 de septiembre a las 8 de la mañana al encuentro Nacer al Mundo en el auditorio de nuestra institución, para así socializar con ustedes nuestras pasantías en nuestros diferentes países.